El representante de la FEDEPAC denuncia por irregularidades de la alcaldesa Eva Copa. Ha dicho que es lamentable que se haya gastado 400 mil bolivianos en la verbena solo para que Eva Copa se ponga a bailar con sus funcionarios. También ha denunciado el mal manejo de la distribución del desayuno escolar. Ha dicho que no existió prácticamente ningún acuerdo, nunca se llegó a nada en la reunión con los padres de familia. También van a analizar las próximas movilizaciones por la incapacidad de la alcaldesa Eva Copa. Solo se ha dedicado a regalar ladrillos con cemento. Con eso pretenden engañar a los padres de familia, mencionó el representante de la FEDEPAC. No sabemos de quién presa viene. Y bueno, nosotros retomamos nuestra transmisión para toda nuestra audiencia de Guaranotis. En este momento el representante de la FEDEPAC está haciendo una denuncia respecto al desayuno escolar. Escuchemos un contesto. Aquí se está alimentando nuestros estudiantes, dando nuestros estudiantes todas las semanas. La alcaldía en vez de atender en beneficio de la educación, se está aplazando, solo le está importando el viaje. Como en la fiesta en la verbena ha gastado casi 400 mil bolivianos, donde solo ha bailado ella y sus funcionarios. No ha sido una fiesta verbena a nivel Ciudad del Alto. Ningún ha gastado que ha gastado en una de 400 mil bolivianos. Eso es un doloroso. Si fuera tanta plata en el Alto, se gasta. Ahora nos llegan seguramente, no sabemos si se va a gastar en el desayuno, los 88 millones. Porque esto es la pura realidad que está llegando. Vamos a avistar a las empresas con medios de comunicación, de que nos aclaren cuánto proteína tiene y de esta galleta de qué precio divisa. Entonces eso no vamos a callar. Si hay que salir a las vueltas de las calles, vamos a salir mano perdida. ¿Eso desayuno está llegando constante en las naciones educativas? La pasada semana hemos recibido este desayuno. No podemos ir constante, pero vamos a aclarar. Porque ningún día debe jugarse con nuestros hijos. Porque nosotros, el presupuesto está garantizado para que llegue día a día el desayuno escolar en mejor calidad. Don Eparisto, ¿cómo se ha llegado el diálogo? Personalmente soy Carlos Laura, soy presidente de la PDPAP. El diálogo no ha tenido ningún fruto. Se ha llevado dos días de diálogo, solo se ha cansado. No se ha podido avanzar ni dos puntos en esos dos días que se ha podido instalar el diálogo. Yo, personalmente, la Eva Copcopa me pidió de que yo no asistí. Asista a las bases y comisión. Yo he hecho caso para la Iglesia Católica, también me pidió de que no asista como dirigente. Asista a la comisión. Asistió y no se ha... Ningún fruto ha tenido en el diálogo, hermano periodista. Es así, hasta el momento, en la primera semana, en el mes de julio, vamos a analizar a la vuelta de vacaciones qué medidas tomamos a nivel ciudadano. ¿Vas a contar ustedes cuando a continuar con las organizaciones? Mucho va a depender de la mayoría de los dirigentes de la ciudadano. Pero no se descarta... No se descarta la movilización. ¿Cómo están actualmente las unidades educativas, por favor? ¿Ha habido un avance? Se mantiene en mal estado porque solamente la señora Eva Coppa le está dando 4.000 ladrillos y 30 bols de cemento. No hay una precariedad de ninguna unidad educativa. En los colegios faltan baterías, faltan las aulas y realmente es doloroso. Y realmente es doloroso. Eso no es solución. Son ladrillos y su cemento no van a solucionar a ninguna unidad educativa ciudadana. ¿Usted dice que con esta entrega de ladrillos y cementos la gente quiere encontrar a los colegios? Así es. Y algunos dirigentes ya con eso. Gran logro de los 4.000 ladrillos. Gran logro de los 4.000 ladrillos. Yo dije, para hacer un ladrillo de cemento necesitamos vigas, necesitamos calaminas, necesitamos clavos, necesitamos puertas, necesitamos ventanas. ¿Quién va a poner eso? ¿Va a poner el padre de la familia? No está bien. Entonces, en vez de la alcaldía, de que analice, si algún colegio falta baño, baño tiene que hacer. Si algún colegio falta aulas, aulas tiene que hacer. Si algún colegio falta piso de espacial de patio, hay que hacer. Entonces, son las diferentes necesidades en definitiva de la ciudad. Lo que vemos el día por hoy, día de hoy, que quieren simplemente ladrillos y listos. ¿Cuánto está bien? 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 Una vez que hemos estado en huelgas de hambre, recién la alcaldesa se ha movilizado. Una vez que hemos dado bloqueos, recién ha ido inaugurando obras y entregar ladrillos. Más antes estaba dormiendo Solabreras. Hemos hecho despertar con la movilización a la señora Evacopo. ¿Puede que le pide ahora la presidencia de Villar, que ha dejado una alcaldesa joven interina? Y hasta el momento no está resolviendo diferentes situaciones. Yo aplauso, señora Erius, pero hemos visto cuando ella ha sido presidente del consejo. Uno, no ha tenido buenos asesores. Dos, no ha tenido buena gestión como presidente del consejo. Ha ganado la confianza. No podemos discriminar a los jóvenes y a los mayores. También un joven puede tener la mejor capacidad. Pero, pero, ella, por no contramientos, se aplaudió a cumplir el consejo. Hoy lo va a continuar. Una joven tiene que ponerse ganas de trabajar y puede responder a la población alteña. Pero, ella, no, pues, dudamos, dudamos de que la señora Erius o señorita Erius puede solucionar en el alto alcaldía. No creo que solucione. Más bien, va a ir más para papá. Solo está gastando la plata en viajar. Bueno, así de esta manera hemos podido escuchar las declaraciones del representante de los padres de familia. Habla de su referencia de que la fecha no se da una solución exacta. Pero, a lo que es, las unidades educativas aún continúan abandonadas, no hay obras y, pues, indican de que el desayuno escolar está en, no es adecuado para el consumo de los estudiantes de la ciudad de El Alto. No se descarta movilizaciones para la...